¿Cómo se trabaja en el Colegio Alemán de Santiago? Actualmente me desempeño como enfermero en el Hospital de la Fuerza Aérea. Estoy trabajando en la Universidad del Desarrollo. Yo estoy trabajando en el Colegio de la Comuna de Paine. Actualmente me encuentro trabajando en el Centro de Educación Especial COSENDE. Estoy a días de recibir mi título en la Corte Suprema. Me encanta ver las caras de sorpresa de las personas cuando dicen ese chico que tiene la misma edad que yo, que quizás estudió cinco años en la universidad, es capaz de generar cosas grandiosas y reunir a miles de personas en torno a una idea. Mi pasada por la Universidad Autónoma fue muy buena. Para mí tener los docentes que tuve fue excepcional. Los profesores siempre están disponibles para ayudar. Entonces depende mucho de uno acercarse a ellos, acercarse a la posibilidad de ser un mejor profesional. Ellos siempre están dispuestos a darnos un buen consejo y también en nuestra formación. Pero aprovecha de preguntar, siempre estar así buscando. No te quedes con solo los conocimientos que te dan en la sala. Si te apasiona, trata de adquirir todo lo que es teórico a tu manera y tú aplicarlo y agregarle algo adicional. Porque eso es lo que te va a causar una diferencia cuando estés en el área laboral. Lo más importante, chiquillos, es que no sean constantes dentro de la carrera. Que aprovechen la infraestructura de la universidad. Que ocupen las bibliotecas, que ocupen los libros, que ocupen las horas, las aulas que están destinadas para estudiar. Este es el momento donde uno tiene la posibilidad de equivocarse y de aprender. En estos cinco años de universidad, yo viví en una universidad bastante incipiente al principio. En Derecho era una apuesta y hoy día es una universidad bastante real que se posicionó. Siempre nos están como incentivando al aprender más. Metas, objetivos, como vida, como persona. Dedicación, perseverancia, optimismo. Lo principal es el trabajo en equipo. Muchas posibilidades de emprendimiento. Estudiar cada vez más e irse perfeccionando cada vez más para así brindar siempre un servicio de calidad. Y dar las oportunidades, no solo a los alumnos que quieren hacer mucho, sino que a los alumnos con distintas capacidades. Es una universidad bastante pluralista. Lo que más rescato de ella es la parte humana. Hay mucha comunicación de manera lineal. Creo que nosotros estamos llamados a ser gente de cambio. Con el sentido social que implica. Ver distintas realidades. Disfruten harto su estadía en la universidad, yo la disfruté bastante. El tiempo pasa tan rápido. Estudien, pero lo hagan con amor, sin esperar nada en el futuro. Averiguar, tenemos una biblioteca bastante bien equipada, tenemos todos los medios para hacerlo. Hay que estar muy seguros de lo que uno quiere. Y el trabajar con ello es realmente enriquecedor. Tanto los fracasos como los éxitos se viven, pero tremendamente diferentes cuando uno tiene un buen equipo de compañeros, un buen grupo. Tenemos profesores que nos acompañan, que son nuestros guías. Ayudándote en cada proceso, en cada etapa que vas finalizando o cursando a medida que vas llegando hasta el final. Los profesores te dan siempre la instancia de estar preguntando, que aprovechen eso. Uno necesita apoyo en los cinco años de carrera y esta universidad te lo entrega. Desde el inicio de la carrera que tenemos prácticas laborales. Y creo que la universidad me dio las herramientas para poder, esa vocación, transformarla en una ayuda para los estudiantes. La diferencia entre la malla de nuestra carrera y con otras universidades, claramente la de nosotros está basada mucho más en lo que es la pedagogía, que es lo que en mi personal a mí me llamó la atención. El trabajador social que crece de la autónoma se caracteriza por generar un cambio en la problemática de la persona. Quise estudiar pedagogía porque tengo la necesidad imperiosa de querer formar nuevas generaciones y mejorar este mundo. Estamos prácticamente enseñando, pero falta educar. Les recomiendo venir a esta universidad. Me entrego todas las herramientas necesarias para hoy día estar con mucha seguridad en el ámbito laboral. El día de mañana jamás vamos a tener tiempo para poder aburrirnos, ya que si nos aburrimos de un área, seguimos con la otra y así vamos a estar siempre. Gracias.